... Estamos terminando la tercera etapa del Plan Director de Agua Potable, una obra financiada íntegramente por la provincia, ya prácticamente está lista, le están haciendo las pruebas hidráulicas a toda la red. Esto significa que al inaugurar esta obra la provincia habrá invertido en las tres etapas anteriores más de 25 millones de pesos en lo que fue todo lo que es el Plan Director de Agua Potable de la localidad, nos falta la cuarta etapa que ya está en proceso de licitación, calculamos que para mitad del año que viene va a estar en ejecución, pero lo importante es terminar todo este anillado de todo lo que tiene que ver con la red primaria de agua potable en la localidad y con dotar de agua a dos barrios muy importantes, que son el Bella Vista y el Barrio Progreso, que hoy todas las familias del barrio están con agua potable. Directamente son 70 familias, indirectamente es todo el pueblo, porque se hizo toda la red troncal del pueblo nueva, que trataba desde el año 60, así que en cuanto a calidad de vida, para tener una idea, nosotros que tenemos la casa hacia arriba del pueblo, como se dice allá comúnmente, hacia la zona sur del pueblo, que es la más alta, durante el verano, a partir de noviembre, teníamos que juntar agua después de las 2 de la mañana hasta las 6. Hoy el ruido de agua potable es constante, tiene buena presión, ya el verano pasado ya estaba en funcionamiento, si bien no estaba terminado, estaba en funcionamiento, por lo tanto, para nosotros es un cambio total de calidad de vida, la posibilidad de que llegue a otros sectores de la localidad con fuerza el agua, que no haya horarios para juntarla, que tenga en todo momento, cada vecino que haga una canilla pueda tener agua, es más que importante, y sin duda que eso impacta en la salud, impacta en lo que es calidad de vida, en lo que es la posibilidad de que el vecino pueda tener colocado un tanque en su casa, poder abastecer toda la parte húmeda de la casa, lo que es baño, cocina, así que me parece que es fantástica la obra que se ha hecho, y la inversión que se ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!